Música Bienvenidos, bienvenidos a Kato Media Sports, otro programa más hoy miércoles 23 de octubre ya mitad de semana y estamos recargados de información porque ha pasado tantas cosas Copa Ecuador, Champions League, ecuatorianos también en el torneo de Copa Libertadores así que mucha, mucha información pero ya estaremos con todo eso y mis compañeros pero no se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales que aparecen justamente en la parte de aquí abajo, Kato Media-UCCG también nos pueden escuchar en la 97.3 FM, también en el canal de YouTube de Kato Media y en el canal 42, el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil pero entremos ya en materia y déjenme presentar a cada uno de mis compañeros que están junto a mí el día de hoy, arranquemos de izquierda a derecha señor Jorge Aguirre, bienvenido Dito, muy buenas noches al público, un fuerte abrazo a través de la pantalla ya Independiente del Valle consigue una victoria por la mínima ante una Universidad Católica, un gran partido de entretenimiento la verdad ya Independiente de los últimos dos partidos les ha ganado a Católica y veremos la vuelta como recibirá Independiente de esta Universidad Católica que tendrá que remontar el marcador y para ver si llega a aspirar a una final de la Copa Ecuador y también el tema de los ecuatorianos en Copa Libertadores como el tema de Alan Franco, Atlético Mineiro ganó, gustó y goleó a un River Plate totalmente desconocido Marcelo Gallardo no pudo encontrar el equipo para afrontar al cuadro brasileño y un Davidson MVP de ese partido Así es Jorge y pasemos a la derecha, el señor Giannino Falloni ¿Qué tal Diego? Un saludo también para mi compañero panelista y para toda la gente que nos ve cada día, cada mañana o cada noche Se cumplió el partido de ida de las semifinales de Copa Ecuador entre Independiente del Valle y Universidad Católica Independiente del Valle consigue un triunfo dorado de visitante ante la Chateauley un triunfo que a mi criterio genera muchas, muchas dudas no solo por parte de Independiente del Valle, sino también por el lado de Católica porque el partido para mí fue muy, muy superior a la Universidad Católica pero siempre le falló el último tercio le falló la definición como le ha venido fallando de aquí a jornadas atrás de Liga Pro y un Independiente del Valle que parecía que había encontrado la función y la clave de su estilo de juego junto a Javier Gandolfi, pero el partido de ayer fue un partido que fácilmente pudo haber perdido 2-3, 3-0, 3-1 tal vez y de ahí también tuvimos un increíble partido por Copa Libertadores entre Atlético Mineiro y River Plate un Atlético Mineiro totalmente superior, superlativo al conjunto de Marcelo Gallardo que no pudo hacerle frente ni en la primera ni en la segunda mitad Así es Janine, nos traemos con todo lo de Copa Libertadores y Champions League en los bloques más adelante pero arranquemos con el tema Copa Ecuador porque ya el día de ayer ganó Independiente del Valle 1-0 con gol de Michael Hoyos al minuto 77 a Universidad Católica Jorge, la verdad que una Universidad Católica que fue superior como la marcaba Janino fue totalmente superior y fue por el mismo Fajardo que no tuvo una buena tarde que no encajó en los goles Sí, lo de Fajardo la verdad es algo deprimente porque cuántos goles ha fallado cerca del área o uno contra uno en toda esta etapa de la Liga Pro incluso también con su selección allá en Panamá en la Copa América los números de Fajardo la verdad son muy deprimentes porque a mi criterio es un gran delantero que sabe moverse en todo el frente del ataque que sabe combinarse bien con Ismael Díaz el tema de Luciano Nieto, Kevin Quevedo también y la verdad es algo muy débil sus números porque la verdad es un jugador que no está rindiendo y aparte es el único delantero que ahorita tiene la Universidad Católica porque recordemos que la Universidad Católica estaba en conversaciones para rescindir el contrato del degollador Cifuentes un delantero que también aportaba mucho a esta Chateauley pero la verdad lo de Fajardo ha sido muy desastroso este año y esperemos que en el partido de vuelta contra Independiente del Valle esté muy contundente y que así se pueda también ir escalando números porque sus estadísticas la verdad están en muy malos números Así es Jorge, Yanino está Chateauley que siempre pasa lo mismo siempre hay momentos claves, siempre comienza a aflojar y no da ese último golpe que siempre se espera varios años desde que subieron a la A han pasado así Sí, la verdad es que el problema de la Universidad Católica ya es cuestión de estudio porque no es posible que durante 90 minutos tengas el balón y no solo que lo tengas porque a muchos de los equipos se les critica el tema de la posición pero que carecen de creación de oportunidades Universidad Católica crea oportunidades pero no es capaz de pegar el batacazo no es capaz de hacer el gol hace todo bien pero ya en el último tercio de campo cuando lo único que tienen que hacer es rematar no lo pueden hacer incluso sobre el final del partido tuvieron una jugada muy clara en la que luego de un tiro libre a Alexander Alvarado le pega el palo doble palo rebota el balón y de nuevo vuelve a estrellarse en el travesaño no sé si es un tema psicológico pero no es solo cuestión de Fajardo que es verdad que no está pasando por un buen momento creo que a toda Universidad Católica le hace falta esa pizca de egoísmo por el gol tal vez y querer digamos marcar la diferencia por uno mismo porque no es posible que generar tantas oportunidades contra un equipo tan duro como lo es Independiente del Valle que ha venido en crecimiento a lo largo de la segunda etapa termines perdiendo un partido que se podría decir que no merecías perder es verdad que a mi criterio lo de los merecimientos de que mereció ganar no existe porque ganas el que hace el gol pero que ya luego tu situación sea crítica al no ser capaz de tener 10, 15 oportunidades de marcar y que falle solo en eso, no eres capaz de concretar el gol porque las oportunidades si las generas no, incluso en los dos tiempos, en el primero y en el segundo Independiente del Valle superó a Universidad Católica en cuanto a la posición pero cuando Universidad Católica tuvo la posición de algo cuando llegaba supo qué hacer con el balón a diferencia de Independiente del Valle pero bueno, escuchemos a Michael Hoyos que dio una entrevista luego de este crucial partido El trabajo viene desde abajo el grupo que se ha formado esto viene no desde este año sino que ya de años anteriores donde venimos muy bien se mantuvo una base se fueron jugadores importantes pero bueno, nada siguiendo la misma línea creyendo y trabajando la verdad que estamos felices y bueno, sí peleando todo que es lo que nos proponemos todos los años Sí, nada, la verdad que muy contento agradecido con Dios por la oportunidad por el gol, por la victoria sabemos que todavía no alcanzó nada porque queda un partido todavía 90 minutos un rival muy difícil que siempre se hacen muy buenos partidos cuando nos enfrentamos hoy no fue la excepción así que nada, contento a seguir contento con mis compañeros que vienen a hacer un gran esfuerzo hace dos o tres días y bueno, nada este partido la verdad que es gratificante y hay que seguir hay que seguir que ahora es como un partido en pocos días el viernes no nos ayudaron con con los días de descanso pero bueno es para es para algo para ver y bueno después ya nuevamente la vuelta a la semifinal escuchamos a Michael Hoyos jugador de Independiente del Valle que tuvo también un paso por Liga de Quito y por Barcelona Jorge Aguirre este Independiente del Valle que la verdad que todavía se ha visto una mejora se ha visto una mejora al mando de Javier Gandolfi pero siento que todavía aún le falta esa dinámica que se veía en el conjunto del Valle en los últimos años si yo creo que la verdad por el tema de las individualidades de los jugadores a este conjunto de Independiente del Valle ha sabido mantenerse a flote yo creo que lo de Chachá Arroyo una temporada muy destacada el jugador juvenil ha sabido levantar este Independiente del Valle también yo creo que ahora últimamente se asumó el mediocampo junto con Patrick Mercado y Jordi que la verdad son una dupla sensacional en este cuadro de Javier Gandolfi yo creo que también aún peca el tema de la defensa siento que aún hay complicaciones con Carabajal y con Junque que ahora volvió de su lesión también el tema de los laterales sobre todo el derecho con Landazuri porque con Jaimar Medina la verdad una banda sensacional para todo el jugador que corra la banda izquierda y en el tema delantero es bueno a partir del partido que tuvieron contra el Melec lo revivieron a Jason Medina el colombiano y ahí también ha vuelto a marcar y la verdad que es algo muy bueno para este conjunto porque la verdad al inicio de la segunda etapa decíamos que aún no estaba del todo afianzado este cuadro de Independiente del Valle que Gandolfi aún no trataba de mostrar su ideología de juego pero la verdad yo creo que las individualidades y junto con el juego colectivo que se ha visto por el tema posesión yo creo que ha tratado de mantener a flote este cuadro de Independiente del Valle así es Jorge y Janino vemos que el día de ayer como en la saga central incorporó Javier Gandolfi a un juvenil bueno no es nada nuevo en Independiente del Valle pero en un partido tan clave que no confíese en todas las defensas que ha traído Independiente del Valle creo que más pasa por el tema de que no han tenido el mejor nivel estos extranjeros por ejemplo Pombo claro que hasta la jornada pasada se le ha expulsado si la verdad lo del tema del juvenil a mi criterio le funcionó a pesar de que pudo hacer daño a la Universidad Católica tal vez pudo haber sido el momento de ir sacando estas piezas porque como mencionaba mi compañero Jorge Aguirre una de las mayores falencias que tiene Independiente del Valle actualmente no solo en este partido sino en lo presentado en Liga Pro es el tema de la saga defensiva y lo que yo le rescato a Javier Gandolfi fue el tema de los cambios considero que los hizo en una situación muy adecuada en el partido y le funcionaron Javier Gandolfi gana el partido desde la banca con Michael Hoyos con Kendri Páez que bueno fue criticado duramente en el transcurso de las semanas pero a mi criterio si le dio el cambio que merecía el partido para que al final Independiente del Valle se pueda llevar esta importantísima victoria que le sirve para ir a jugar a su casa con todas las de seguir manteniendo la ventaja y llegar a la gran final Bueno el partido de vuelta se jugará el 29 el 29 de este mismo mes ahí se definirá el primer semifinalista de la Copa Ecuador recordar que en esta llave está Universidad Católica Independiente del Valle y por el otro lado Muchurruna ante el Nacional de aquí saldrán los dos finalistas de este torneo ecuatoriano Vámonos a un pequeño corte pero antes escuchemos a Daniel Clavijo jugador de la Chateau No, la verdad creo que hicimos un buen partido lastimosamente no se dio el resultado creo que nos faltó el último paso que es empujar a la red y pues creo que el siguiente partido tenemos que afinar eso Sí, la verdad somos dos buenos equipos creo que estamos peleando la Liga Pro también la Copa Ecuador creo que siempre se dan buenos partidos y se está volviendo un clásico Sí, la verdad creo que estuvimos muy apresurados creo que nos faltó un poco de calma al momento de definir pero trataremos de trabajar eso a la vuelta regresamos regresamos a Kato Media Sports su programa deportivo favorito y agradecerles de antemano su fiel sintonía y el día de hoy Ariel Holand ex director técnico de Barcelona Sporting Club ha dado una entrevista a un reconocido periodista argentino donde dejó varias aristas muy picantes sobre su paso por el conjunto torero si escuchemos las declaraciones del técnico argentino habían tenido minutos y sobre todo mirá una cosa que hablamos mucho también con el presidente es que vos fíjate Barcelona tiene 100 años de historia y segundo es el técnico 87 es una locura es una locura entonces en esa locura que el club está porque en 100 años 16 títulos en los últimos 30 3 títulos y la gente se pone ansiosa porque lógicamente no puede entender como un club de esta envergadura y de este potencial Giannino Fagioni 100 años y 16 títulos en los últimos 30 3 campeonatos si la verdad ahí no se equivoca Ariel Holland con el tema de que Barcelona en lo largo de su historia no puede encontrar un punto clave en el que pueda llegar a crear un proyecto a largo plazo tal vez sea por el tema de la hinchada por el tema de que les exigen ya sea por el presupuesto por la historia que tiene el club pero es verdad que durante los últimos años y no solo los últimos años sino de lo que tiene la historia del club no han sido capaces de formar un plantel o un proyecto con un técnico que les pueda valer de aquí a 5 o 10 años creo que lo más largo que ha estado un técnico en Barcelona la última década ha sido 4 o 3 años con Guillermo Almada y Bustos si le contamos el regreso pero de ahí muy poco han tenido paciencia tanto los directivos como la afición torera para darle a crear un proyecto a un técnico que pueda dirigir el cuadro torero creo que más pasa también por la presión la presión social del público pero la dirigencia no tiene que trabajar bajo presión no tiene que dejarse llevar por las insinuaciones que tiene la hinchada no creo que deuda una dirigencia dejarse llevar por la presión de la gente sino que ellos tomar sus propias decisiones Jorge Aguirre si yo creo el tema de los directivos la verdad ha quedado mucho que desear en los últimos años porque el mismo Holland lo afirmaba los equipos pequeños celebran victorias o partidos en cambio los equipos grandes celebran títulos y es algo que Barcelona ha pecado mucho últimamente en los últimos años la verdad yo creo que a mi criterio entre los equipos más grandes del Ecuador Barcelona la verdad no ha respondido como tiene que responder yo creo que el tema en los últimos años lo de Liga de Quito ha sido la verdad fundamental llegando a volver a quedar campeón de la Copa Sudamericana pero volviendo al tema Barcelona yo creo que la verdad han tenido poca paciencia junto con los directivos y también la hinchada junto con quien esté al mando tanto de la nueva directiva como del cuerpo técnico entonces eso también pone a la hinchada algo ansiosa de que ya Barcelona a pesar de las deudas que tenga a pesar de los malos momentos que esté pasando en la institución igual te exige títulos te exige victorias te exige que tus jugadores den el 100% en cada uno de esos partidos es algo que lamentablemente en los últimos años no se ha visto y esperemos que si es que se mantiene según Alejandro Castillo que esperemos a pesar de los resultados que mantenga hasta diciembre vamos a ver cuál será el nuevo proyecto de Barcelona para la siguiente temporada que cumplen 100 años y esperemos también de que llegue a la Copa Libertadores porque de no hacerlo la verdad la hinchada se va a poner inclusive más exigente y más crítica con la directiva y con el nuevo cuerpo técnico y con los jugadores yo rescato lo que dijiste Diego el tema de que el directivo no debe anteponerse a lo que quiere la hinchada y hubiera parecido que Antonio Álvarez lo iba a hacer en esta temporada yo critico las decisiones que iba a tomar Ariel Holland que hasta él mismo se contradecía con el tema de los juveniles que decía que iba a trabajar con ellos pero solo dejaba jugar 45 minutos que tomaba decisiones imprudentes por así decirlo pero si tú como presidente desde el primer momento le entregas las llaves de tu club a un técnico con el que quiere formar un proyecto a largo plazo no puedes de la noche a la mañana quitarle esas llaves y sacarlo del club si ya tomaste la decisión de darle todo tu apoyo y respaldarlo al 100% no puedes venir y arrebatárselo porque lo único que hace es quedar mal tanto con el técnico como con la hinchada porque no estás respondiendo a tu palabra y a lo que tú estás tratando de vender como presidente pero además no solo el caso de Ariel Holland sino también a principios años Diego López lo renovó incluso Diego López lo renueva hasta el 2025 si no me acuerdo mal lo renueva y Diego López estaba consiguiendo los puntos estaba de momento consiguiendo puntos no estaba puntero en la tabla de Liga Pro pero estaba consiguiendo puntos no estaba en una zona baja en la tabla pero de ahí en calidad de juego era otra cosa en el equipo Diego López pero aún así creo que la presidencia de Barcelona la actual presidencia de Barcelona se dejó llevar por la presión de la hinchada barcelonista de que no queremos que juegue mejor el equipo sácalo y es algo que supuestamente Antonio Álvarez es lo que más saca a reducir en sus declaraciones que él pone la situación y la salud del club por encima de absolutamente cualquier cosa pero si ya estás según tú tomas tus decisiones a favor del club si tú piensas que lo que estás haciendo es para ayudar al club a largo plazo formar un proyecto formar una refundación que es lo que tú llamabas no puedes venir y por ver que la hinchada está enojada porque si tú sabías que ibas a cambiar totalmente el club creo que era obvio que la hinchada se iba a molestar si querías hacer esto a mitad de temporada pero si ya tomas la decisión de hacerlo no puedes retractarte a mitad de camino porque al fin y al cabo lo único que haces es arruinar lo poco que tenías y querer empezar de cero y la parte que la desesperación abunda en ese club porque si traes a un técnico de jerarquía de lo que conversamos acá en el panel con una copa sudamericana en su palmarés y a los pocos meses que esté en su cargo lo eches como si nada cuál entonces es el rumbo que va a tener Barcelona cuál será el rumbo que va a tener segundo Alejandro Castillo lo van a renovar lo van a mantener como recurso aparte del nuevo director técnico que traigan al siguiente año entonces la verdad yo creo que hay muy malas decisiones y yo creo que la presencia de Antonio Álvarez la verdad le ha quedado muy grande junto con otro presidente del equipo del astillero y no solo el tema futbolístico sino también el tema institucional el tema financiero porque los jugadores trajo una de las mejores para muchos la mejor plantilla de este año de Barcelona Sporting Club entonces jugadores no baratos y técnicos tampoco nada baratos entonces cuidado también con el tema financiero porque Barcelona ha incrementado aún su déficit el que mantenía hasta la temporada pasada pero escuchemos otro poco de las declaraciones de Ariel Holland donde se refería a segundo Alejandro Castillo como nuevo entrenador de Barcelona Sporting Club escuchemos entonces de cara bueno ahora la gestión de segundo que ojalá que sea exitosa porque es una gran persona y y ha sido un gran futbolista y y tiene tiene mucha espalda en el club espero que pueda ya por suerte en el clásico pudo pudo sacar adelante un partido difícil y creo que que acá a diciembre ojalá que pueda lograr aprovechar las bases de un trabajo que hicimos junto con él también porque él fue partícipe de todo el proceso de entrenamiento y el equipo está preparado así que yo creo que el equipo en algún momento tiene que empezar a dar lo que el equipo esté mostrado en los entrenamientos y estoy convencido que estos partidos que quedan escuchamos al ex entrenador de Barcelona Sporting Club Ariel Holland que hace una semana atrás ya se marchaba del país dejando el cargo de entrenador del equipo canario Giannino Fayoni segundo Alejandro Castillo ya está confirmado que va a continuar hasta diciembre por lo menos y ayer yo pude conocer una información que salía de Guillermo Almada para el próximo año por los 100 años en la fiesta quieren traer un director técnico de peso claro no retomando esa noticia ya pude ver informarme que el mismo Guillermo Almada confirmó que fue únicamente un rumor que él nunca ha estado informado de eso y bueno el tema del segundo Alejandro Castillo considero que es un técnico que puedes mantener de aquí al final de la etapa pero si o si ya debes pensar en un técnico que pueda ya agarrar a un club como Barcelona considero que segundo Alejandro Castillo podría llegar a ser un técnico bastante bueno bastante excelente pero aún le podría faltar algo de experiencia considero que las decisiones que toma son decisiones no sé si decir las básicas pero sí que te pueden funcionar en ciertos partidos pero a la larga tratar un camerino como es el de Barcelona Sporting Club lleno de jugadores que pueden saltar personalidades que pueden saltar ellos es algo que debe tratar si es un técnico con mano dura con disciplina y que sepa cómo trabajar un equipo tan grande como lo es Barcelona y segundo Alejandro Castillo considero que aún le falta un poquito más de experiencia más que nada pero eso no quita que de aquí a diciembre pueda terminar a Barcelona con Copa Libertadores y cerrando una buena campaña pero lo que yo opino también es que el directivo de Barcelona ya debería pensar en un técnico porque tampoco es que le puedes entregar un equipo a un nuevo técnico después de pretemporada el técnico ya debería ya al menos debería plantear quién va a estar para que pueda ir yo que sé conociendo a los jugadores conociendo el plantel como está la situación actualmente yo ya buscaría un nuevo técnico Jorge Aguirre segundo Alejandro Castillo en un caso hipotético gana todos los partidos que le resta tiene contra Delfín tiene Aucas Cumbaya técnico universitario y Mujicuruna tiene partidos hasta para finalizar esta etapa un caso hipotético que segundo Castillo ha dado una espectacular campaña en estos últimos partidos con Barcelona que haría estaría bien que se quede para el próximo año es que igual Diego lo que también afirmamos era lo del tema de Diego López que su idea de juego no funcionaba pero conseguía los resultados entonces ahorita que va a valer más que va a pesar más los resultados o la idea de juego para mí los resultados obviamente porque Barcelona está a 6 puntos aún de líder como es Liga de Quito y está a 5 puntos de la tabla acumulada del que le sigue que es Universidad Católica y Barcelona tiene 15 puntos en juego vamos a ver cuántos logra conseguir y lo de segundo Alejandro Castillo a mi criterio yo creo que aún tiene la experiencia así porque es verdad que aún no ha tenido ese peso como director técnico sino que ha sido como que reemplazado por otros directores técnicos en el caso ahorita que ya es confirmado hasta diciembre y habrá que ver para la siguiente temporada también qué jugadores traería Antonio Álvarez si es que porque ya la refundación ya con Holland ya la refundación dijeron que sigue en pie pero igual yo creo que esos juveniles ni convocados los veo lo de segundo Alejandro Castillo yo creo que le haría más confianza a los jóvenes haciéndolos jugar mucho más minutos de los que los hizo jugar Holland y no sobre explotarlos en un partido y ya ni más volverlo a convocar pero ojalá si es que se dan los resultados como tú mencionabas y si es que Alejandro Castillo cierra con una buena campaña esperemos que lo pueda mantener por lo menos hasta el inicio de la siguiente temporada creo que los juveniles pasó más por una desesperación de la dirigencia de vender algo de vender y que algo que no terminó realizándose porque de un partido que ingresaste a un juvenil al siguiente partido ya tenías tres juveniles y de ahí nunca más para mí es una falta de respeto tanto a la hinchada como a los propios futbolistas juveniles porque lo único que haces es quemarlos le das 45 minutos a tres juveniles no te funcionan los sacas y los vuelves a regresar a Utimios no puedes hacer eso con jugadores de fútbol y con todas esas decisiones creo que también demostrabas que estabas ya dando por perdida la etapa al mando de Ariel de Joalán pero bueno eso el tema de Barcelona quedémonos ahí de momento vámonos a un pequeño corte y ya regresamos aquí en Cato Midesport con mucha más información deportiva volvemos al tercer bloque ya de Cato Midesport dejemos a un lado de momento lo que es el torneo ecuatoriano copa ecuador y también el fútbol ecuatoriano que hablamos un poco sobre Barcelona Sporting Club ahora pasemos a torneos internacionales copa libertadores porque ya se están disputando las semifinales del torneo continental el día de ayer se jugó la primera semifinal de ida donde Atlético Mineiro de Alan Franco ganó 3 por 0 a River Plate de Argentina Alan Franco titular y los 90 minutos los disputó Jorge Aguirre la verdad fue un partido regular a mi criterio de Alan Franco yo creo que hubo jugadores que estuvieron a mejor nivel como el caso de Guilherme Arana Hulk que a sus 38 años sigue destacando en el fútbol de élite lo de Davidson a pesar de tener su propio show con la hinchada y con el conjunto argentino la verdad para mí MVP de ese gran partido lo de Davidson yo no entiendo cómo salió de Palmeras cómo le dejaron ir de Palmeras no lo entiendo era un jugador de revulsivo fenomenal sí es un revulsivo que ha funcionado bastante el partido que hace es excelente es para aplaudirlo lo de Davidson incluso cómo se divierte jugando al fútbol se ve que él disfruta bastante y no le pesa no le pesa una semifinal de Libertadores y así fue demostrado con todo el conjunto del Atlético Mineiro y Alan Franco la verdad considero que no es un partido destacable pero cumplió cumplió con su papel 90 minutos suficiente suficiente para sellar un partido tan importante y podría romper una racha muy grande de ecuatorianos sin alzar una Copa Libertadores mucho tiempo Jorge Aguirre River tiene alguna chance 3-0 es resultado aplastante pero podrá no sé en la revancha porque juegan en Argentina en su casa podrá revertir este resultado es monumental una cancha realmente complicada se va a llenar ese estadio River obviamente va a querer buscar la remontada pero la verdad que va a ser muy complicada porque el funcionamiento que se ve Marcelo Gallardo allá en Brasil la verdad fue algo deprimente porque River venía haciendo las cosas bien en su último partido contra Vélez Arfil de Gustavo Quinteros creo que la verdad venía funcionando bien pero lo de Mineiro la verdad está volando ese equipo y a mi criterio yo creo que va a ser un partido realmente complicado realmente muy físico pero yo siento que igual Mineiro es el favorito para llegar a la final de esta tan ansiada Copa Libertadores y esperemos que Alan Franco la levante como un ecuatoriano que acá y la verdad que Mineiro desde arranque esta Copa Libertadores ha venido mostrando un nivel una regularidad muy alta al menos en esta competición y de ahí habrá que ver una posible final de ecuatorianos entre bueno no Flamengo ya me había olvidado que Flamengo quedó contra Peñarone es el único que queda Alan Franco es el único que queda entonces quedan las manos de Alan Franco ver a un ecuatoriano alzar la tan ansiada gloria eterna Copa Libertadores de América hasta el Sao Paulo lo de Robert Abolet también quedó fuera claro porque teníamos tres ecuatorianos en torneo internacional bueno y Peñarone hoy contra Botafogo ya mismo arranca a las siete y media arrancaba ese encuentro Peñarone que ha sorprendido porque luego de Barcelona el único equipo no argentino y no brasileño en clasificar son las semifinales Libertadores la verdad es algo sorprendente como poco a poco los brasileños y más que nada más que nada brasileños también los argentinos porque igual al fin y al cabo argentino solo es Boca River y por ahí uno que otro que se termina colando pero de ahí la superioridad que se ha visto en los últimos años siempre ha sido Flamengo Palmeiras Atlético Minero los tres fijos casi siempre están en semifinales de Libertadores entonces esperemos que también puedan dar la cara y sea una semifinal bastante entretenida en la que podrían hacer historia porque no porque ya llevan como 14 años sin llegar a una semifinal de Libertadores así que podría ser interesante ver a un Peñarol en la gran final que se jugará en Argentina y nombres importantes en Botafogo Jorge porque está el chico Almada el argentino Savero el venezolano los dos seleccionados brasileños también Igor Jesús y Luis Enrique eso deja mucho de que hablar de que los jugadores están dando sus frutos en la liga brasileña y Botafogo también que junto con Minero está siendo los dos mejores equipos en Sudamérica a mi criterio y la verdad que va a ser un gran partido porque Peñarol ya le plantó y le plantó el partido que tuvo que haber le plantaba a Peñarol tanto en la ida como en la vuelta que supo aprovechar las contras y la verdad un equipo muy cerrado pero que ese era el estilo el cual proponía el equipo uruguayo y con Botafogo vamos a ver la verdad que nos depara este gran partido y esperemos que la verdad sea un gran partido entretenido como el que tuvimos el día de ayer entre Atlético Mineiro y River Plate y además el peso económico de Brasil porque se nota Alex Tellez lo trajo Botafogo y Alex Tellez hace poco estaba jugando con Cristiano Ronaldo en el Almanzar de Areve Zodito si se ve bastante la diferencia económica de Brasil con las otras naciones y esto viene ya pasando o hace o sea no hace no hace mucho tiempo pero en estos últimos años la liga de Arabia Zodita está trayendo llevando buenos jugadores en su buen nivel y así mismo los brasileños actualmente la liga de Arabia Zodita ya no es como una liga que se solía llevar como la MLS que suele llevar jugadores retirados ahora de la misma liga de Arabia están trayendo a los jugadores a ligas como Brasil como la MLS entonces si se ha visto bastante un crecimiento y eso lo mismo lo mismo Brasil no son los jugadores retirados porque llegan jugadores en buen momento el mismo Memphis Depay que viene de Atlético de Madrid André Carrillo el peruano lo trajeron de regreso Soteldo también está en Brasil el mismo Thiago Almada todavía jovencito que ya rompió que ya rompió el récord de goleo que tenía Luis Suárez cuando llegó a Gremio la verdad es que es que si la liga brasileña ya podría decirse que compite al menos con unas cuantas Europa ya compite pero cuando llegan al Mundial de Clubes estos equipos brasileños contra los equipos europeos no son europeos porque hasta haciendo mucho el Palmeiras cayó contra el Tigres de México en unos pasados mundiales de clubes así que creo que le pesa salir de su zona de confort que es América del Sur bueno pero dejemos ahí de momento la Copa Libertadores que ya hoy día se está jugando la segunda semifinal las semifinales de ida se jugarán luego las semifinales de vuelta a esperar los primeros clasificados para esa ansiada final en Buenos Aires este año será en Argentina pasemos a una gran noticia porque la selección ecuatoriana de fútbol femenina sub 17 consiguió su clasificación a cuartos de final del Mundial de Fútbol además sumarle que es la primera participación de esta categoría en un mundial y la primera vez que clasifica a cuartos de final Giannino Fayone y clasifica cómodamente con una goleada contundente ante Nueva Zelanda es verdad que tuvo un pequeño desliz contra Nigeria pero llevarse dos victorias en una fase de grupos de Mundial siendo tu primer mundial no es cosa de cualquiera creo que si hay que destacar bastante la actuación que tuvieron el día de ayer nuestras seleccionadas tricolores y esperemos que pueda que pueda seguir dando frutos de este torneo y seguir dando sorpresas porque la verdad una representación en un mundial no es cosa fácil y lo están haciendo de gran manera y Jorge la verdad que nombres con gran nivel Fiorella Pico la mediocampista la delantera la número 9 también se me escapa el nombre pero grandes grandes talentos que está dejando este mundial femenino a favor de Ecuador si esperemos la verdad que sigan yendo hacia adelante las queridas ecuatorianas jóvenes y que algunos clubes también jueguen el nivel que están teniendo ahorita en este mundial sub 17 y su primera participación la verdad un debut realmente histórico y para nuestras queridas jóvenes esperemos que sigan rindiendo frutos y que a futuro también se den las mejores participaciones y que este este equipo de jugadoras se mantenga en un alto nivel y que la verdad esperemos que sigan que cuando llegan a la selección mayor puedan seguir manteniendo la talla y como vienen jugando y como está progresando el fútbol femenino en Ecuador porque me acuerdo hace no mucho en los últimos mundiales de fútbol de los femeninos Ecuador llegó a su primer mundial y caía goleado pero ahora se ve una diferencia total el caso de las dragones independiente del valle que cayeron en semis de libertadores entonces si se ha visto bastante un crecimiento en el fútbol de cotidiano femenino que es digno de aplaudir recordar que este domingo 27 a partir de las dos y media de la tarde Ecuador ante España en los cuartos de final del mundial las actuales campeonas yo creo que España clasificó primera en su grupo en el grupo B con nueve puntos de nueve bueno esperemos a la otra casa escuchemos a Fiorella Pico mediocampista ecuatoriana de poder haber casificado los muchos mejores creo que se enseñó la máscima que se ha compartido y hemos muchas victorias y les decía a los muchachos en el camerino que por algo estamos aquí por algo hemos pedido y que no no dejemos pasar esto de los hermanos creo que se deben de sentir también orgullosos a los caminos con por cambio en el Ecuador mi familia también está muy orgullosa y también quiero decir que este chunzo que le dedico a mi mamá que está en el Chile de ti sí, sí yo siempre voy a dejar todo por esa camiseta por esos colores la camiseta que me pongo voy a dejar todo de mí así termine desmayar así decirlo termina calambra siempre voy a dejar lo mejor de mí en cada partido en cada minuto y eso se ha visto eso he demostrado y lo vamos a seguir haciendo cuando España nos toca es un rival muy fuerte y vamos a estar preparadas físicamente psicológicamente y tácticamente para eso el balance es positivo hemos sacado 6 puntos en estos 3 juegos nos ha permitido clasificar y hoy día muy contentos porque pese a que nos demoramos un poco en marcar el gol sabíamos que lo íbamos a lograr tuvimos un poco de paciencia y bueno después ya pudimos anotar y por eso hemos sacado los 3 puntos y hemos podido clasificar claro que sí hemos venido con 21 jugadoras listas para participar en los juegos hoy debutaron todas como cuerpo técnico estamos contentos porque han participado las 21 jugadoras unos minutos más unos minutos menos pero la intención es que tengan estas experiencias y bueno estamos contentos que hayan jugado todas bueno ya escuchamos al director técnico también Eduardo Moscoso de esta sub 17 y ahora revisemos cómo quedó este grupo A del mundial femenino sub 17 donde Ecuador ganó dos partidos y perdió uno el primero ganó ante República Dominicana 2 por 0 luego se enfrentó a Nigeria y cayó derrotada 4 por 0 y el día de ayer derrotó con el mismo marcador pero ahora a su favor a Nueva Zelanda y así quedó Nigeria en la primera posición con 9 unidades Ecuador con 6 en la segunda casilla República Dominicana la anfitriona lastimosamente quedó fuera con un punto y Nueva Zelanda también con un punto en la última posición recordar que este domingo Ecuador enfrentará a España en los cuartos de finales del torneo mundial de esta categoría sub 17 femenina así que desearles lo mejor a la mini tri femenina en este nuevo compromiso y ojalá por qué no seguir haciendo historia y llegar a unas semifinales y por qué no llegar a una final y ganar este este mundial femenino pero quedémonos ahí de momento vámonos a un pequeño corte y ya regresamos en el último bloque de Kato Media Sport volvemos 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 ya el último bloque de Kato Media Sport el tiempo se pasa volando y agradecerles nuevamente por su fiel sintonía junto a nosotros a partir de las 7 de la noche aquí con toda la información deportiva y hablemos de la Champions League porque se sigue disputando una nueva jornada y los ecuatorianos siguen dejando el nombre del país en lo más alto con sus grandes actuaciones en sus respectivos clubes así que revisemos cuáles han sido los resultados de esta nueva jornada de Champions League donde antes hemos tenido participación ecuatoriana el día de ayer el AC Milan derrotaba al Club Brujas de Joel Ordóñez 3 a 1 pero una destacada actuación del central ecuatoriano que casi se manda un verdadero golazo y el Paris Saint Germain empató 1 por 1 ante el PSV el Paris Saint Germain de William Pacho y de Luis Enrique y el día de hoy arrancaba a las 11 de la mañana el State Virtuose ante el Bayer Leverkusen de Piero Incapié empataban 1 a 1 y ahora en horas de la tarde Manchester City goleaba y aplastaba 5 por 0 al Esparta Praga de Ángelo Preciado Giannino Falloni si la verdad puedo considerar y destacar los partidos de Joel Ordóñez y de William Pacho en el primer día es verdad que el Paris Saint Germain no pudo llevarse los 3 puntos pero como como nivel individual William Pacho a mi criterio fue lo mejor que tuvo el conjunto parisino estuvo muy 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 excelente en la saga defensiva de los dirigidos por Luis Enrique y nada más decir la verdad es que junto con Achraf Hakimi fueron los que evitaron que por momentos el PSG pueda llevarse una derrota ante el conjunto holandés y lo mismo Joel Ordóñez tuvo una opción clarísima que se estrelló en el palo que pudo haber sido el golazo de la fecha militario y así a pesar de que podría decirse que no fue una jornada favorable para los equipos de los ecuatorianos siempre siguen dando la talla y siempre siguen demostrando por qué son titulares en grandes equipos de Europa lo mismo Angelo Preciado que yo pude ver al menos en el primer tiempo cuando todavía no ocurría toda la goleada del compromiso Angelo Preciado tuvo buenos minutos y le ganó bastante duelo a que al jugador del conjunto inglés Jorge importante que este nivel de los defensas siga a ese nivel porque nos favorece para la selección ecuatoriana y además creo que en defensa no tenemos ningún problema ahora pero importante que ellos se mantengan en ese nivel porque cuando lleguen nuevas fechas de eliminatorias debemos tener de estar fuertes en la parte de atrás si yo creo que bueno el tema de los defensas centrales es algo que ya está muy consolidado en grandes equipos europeos la verdad como lo venía afirmando y su nivel a pesar de que su equipo no ande bien o no consiga los tres puntos en el tema del nuevo formato de la Champions League igual sigue destacando altísimo nivel William Pacho fue uno de los mejores jugadores del Paris Saint Germain y hoy también peor hincapié junto con Birx que hizo el gol del empate ante los Tepres Toys ahí en Francia fue también una de las figuras en el tema de la saga defensiva y el tema de Angelo Precio lamentablemente pues el City de Pep Guardiola nada que pueda hacer es algo que ya no se puede comparar no se puede batallar contra ese equipo tan arrollador como el Manchester City y a pesar de 5 goles a 0 encajando el equipo de Angelo Precio que no había perdido hasta el día de hoy pues la verdad yo creo que igual no verlo como una derrota tan triste porque igual tiene muchos más partidos en los que pueden sacar puntos y así aspirar a una clasificación que es lo que esperamos acá también para que su nivel aún así se consolide y grandes equipos puedan ojear el nivel que tenemos en cuanto a la defensa aunque bueno en el tema de la delantera aún nos falta crecer un poco en ese tema bueno eso es un tema para otro en otro programa pero también pude revisar en varios portales que daban como mejor puntuado a William Pacho de todo su equipo en la actuación de ayer si la verdad es que como lo mencionaba la actuación de William Pacho fue totalmente sublime no había visto una actualización en un ecuatoriano en un torneo que pesa la Champions League pesa y un rival que no es para nada fácil como el el PCB de Holanda la verdad estuvo muy a la altura y hasta incluso más fue destacado tanto por usualmente el Leopard 100 esa revista que suele dar palos a los jugadores del PSG cuando no consiguen los resultados esperados y aún así ellos terminaron destacando la actuación del ecuatoriano que muy poco se adaptó a muchos jugadores le cuesta adaptarse a equipos dar el salto a equipos de media tabla de liga secundaria a dar equipos que pelean Champions que pelean campeonatos y William Pacho dos o tres partidos que arrancó el banco de suplentes y se ganó la titularidad con Luis Enrique y de ahí se ha adaptado perfectamente el partido de la fecha de esta nueva jornada de Champions sin duda el FC Barcelona ante el Bayern Múnich el conjunto catalán 4 a 1 aplastó totalmente la revancha la revancha de no solo ese partido de todo lo que el Bayern Múnich ha mostrado su superioridad ante los Balagorana por primera vez creo que no había visto un resultado tan aplastante como el día de hoy porque hasta la última eliminatoria que tuvieron apenas pudieron ganarle 3-1 y 3-2 que dieron en la vuelta pero digno de aplaudir lo del mejor brasileño del mundo actualmente Rafinha el mejor brasileño y el mejor jugador del mundo actualmente porque no cualquiera le mete un hat-trick a un equipo tan grande como el de Bayern Múnich Balón de oro ya el Balón de oro actualmente se mide ya por otras cosas el Balón de oro ya tiene nombre y es otra vez que estemos brasileños ah ya quería llegar Jorge porque el día de ayer en otro de los partidos de la fecha el Real Madrid ante el Borussia Dortmund el Borussia iba ganando hasta el minuto 60 2 por 0 y en 30 minutos 5 goles y 3 goles de Vinicius yo que soy yo que soy del Barça no puedo negar que ese Balón de oro ya tiene nombre y el partido ahí lo reafirma algo tiene que tiene el Real Madrid que siempre pasa lo mismo yo creo que es la mística y también a pesar del resultado que iba llevando el conjunto alemán allá en el Bernabéu la verdad eso también le jugó en contra a lo mejor el nerviosismo porque la verdad se encerraron atrás el Dortmund estaba muy dominante ante el Real que había dejado muchos espacios entonces yo creo que ya un Vinicius que se activó totalmente la verdad pudo encajar no uno ni dos sino tres goles al conjunto alemán yo creo que también el nerviosismo sí pesó mucho en ese equipo pero bueno ya las remontadas del Real Madrid ya estamos acostumbrados a verlas y a pesar de que su juego no esté del todo bien con los galácticos como se afirmaba igual yo creo que los resultados los están acompañando yo considero que ya ningún hincha del Madrid se asusta o se pone mal cuando están perdiendo 2-0 y recién va el primer tiempo ya tal vez al 85 ahí como que ya se van quejando pero yo que tengo muchos conocidos que son aficionados de Madrid veían el partido y yo los veía muy calmados perdiendo 2-0 en su casa es algo que ya están acostumbrados lindo clásico ese bienestesado lindo clásico ese bienestesado Santiago Bernadotte era ese nuevo clásico entre dos equipos grandes que creo que ya no sé yo siento que no es la misma convocatoria obvio desde que salió Messi y Cristiano creo que ya no es lo mismo pero igual ese clásico no deja de llamar la atención en todo el mundo incluso el ahorita que considero que está bien que el Real Madrid no haya empezado con su estilo de juego correcto a lo que es la temporada pero sigue siendo uno de los equipos más duros de Europa y el Barça que está con puntaje perfecto bueno no puntaje perfecto pero con un nivel superlativo frente a los demás equipos considero que va a ser un clásico emocionante como no lo hemos visto hace muchos años atrás bueno y el día de mañana también tendremos participación ecotroiana pero en Europa League y Conference League en la Conference League estará el Chelsea de Moisés Caicedo Jorjito y también Alan Minda Kevin Rodríguez muchos más Cristian Ramírez también y también en el tema internacional pero de Sudamérica estará el Corinthians de Félix Torres disputando la semifinal leída ante Racing un gran partido Racing que viene eliminando a Atlético Paranaense en la vuelta la academia la verdad jugó un partido impecable y estaremos muy contentos de ver la participación ecuatoriana en estos torneos internacionales bueno y una pequeña noticia y la verdad que importante para el deporte paraolímpico es que Eric Tandasso estuvo participando en los juegos inclusivos esto se desarrolló en España en Madrid específicamente del 14 al 17 de octubre de este año este evento tuvo como objetivo la inclusión y apoyo al deporte adaptado a nivel mundial y se desarrolló gracias a la fundación Sanitas y Bupa Ecuador así que felicitaciones por Eric Tandasso que formó parte de este gran evento de los juegos inclusivos unas pequeñas palabras señor Giannino Falloni antes de despedirnos por el día de hoy nada más agradecerte Diego y a ti Jorge compañero panelista y a toda la gente que nos ve espero que puedan seguir sintonizándote a través de nuestras redes sociales a través de la radio incluso la televisión y recuerden que siempre estaremos con ustedes señor Jorge Aguirre nada más que agradecerles igual un día más por estar aquí en este increíble programa un saludo a toda la gente que nos ve y nos sigue en las redes sociales y bueno a disfrutar de los partidos que se vienen y comentaremos mucho más sobre esta innovación deportiva llena de fútbol esta semana si si además este fin de semana ya arranca una nueva jornada de Liga Pro y estaremos con todo ese análisis desde el día de mañana y también no se pierda todo lo que sucederá con los ecuatorianos en los torneos internacionales y también copa alertadores que se está jugando ya la segunda semifinal esta noche así que nos vemos agradecerles por su fiel sintonía noche a noche a partir de las 7 de la noche junto a nosotros no se olvide que nos puede seguir en nuestras redes sociales catomedia-ucsg nos puede escuchar en la 97.3 FM también en el canal de YouTube de Catomedia y en el canal 42 el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil muchas gracias pues a ver no hay chance ni 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 ¡Gracias!